La luz es parte indispensable de nuestra vida, y no me refiero a la capacidad de ver, literalmente, sin ella no existiríamos, pues es la fuente principal de energía de nuestro planeta. Con excepción de la energía nuclear, la energía geotérmica y la energía de las mareas, todas las fuentes de energía que usamos derivan de la luz solar, lo que significa que dependemos de reacciones nucleares que ocurren en el Sol a más de 149 millones de kilómetros. ¿Cómo viaja esta energía desde tan lejos hasta nosotros? La respuesta está en la naturaleza de la luz. La teoría electromagnética explica muy adecuadamente este fenómeno. De acuerdo con esta, la luz es una onda, una onda de campos eléctricos y magnéticos que se autoinducen, y como cualquier onda, tiene la capacidad de transmitir energía. Pongámonos técnicos. Para entender este fenómeno, es necesario usar las matemáticas. La experiencia con capacitores e inductores demuestra que la energía que los capacitores almacenan se hace en forma de un campo eléctrico. Esta energía se encuentra mediante esta expresión, donde E es la magnitud del campo eléctrico y ε0 es la permitividad en el vacío. De manera análoga, se puede calcular la energía relacionada con el campo magnético mediante esta otra expresión, donde B es la magnitud del campo magnético y μ0 es la permeabilidad magnética del vacío. Si recordamos dos relaciones que la teoría electromagnética nos da, haciendo una serie sencilla de operaciones, se concluye que la energía que el campo eléctrico almacena es igual a la energía que el campo magnético almacena. Y ya que ambos campos vienen juntos en la onda electromagnética, la energía total que fluye en el espacio en forma de onda es dos veces la energía asociada al campo eléctrico, que de hecho será igual a dos veces la energía asociada al campo magnético. Considerando lo anterior y tras un análisis matemático sencillo, se puede comprobar que la cantidad de energía que atraviesa una superficie con área A por unidad de tiempo está dado por el producto de la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético dividido por μ0. Ya que el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales, podemos identificar a esta cantidad S como el módulo de un vector, que nos indica la dirección en la que la energía es transportada. A este vector se le llama vector de pointing, en honor de John Henry Pointing. Ya que los campos eléctricos y magnéticos en la onda varían con el tiempo, también lo hace la magnitud del vector de pointing, es decir, la energía instantánea que incide en una superficie cuando es atravesada por esta onda. Esta variación fluctúa tan rápidamente que resulta imposible medirla. Sin embargo, es conveniente considerar un intervalo de tiempo más grande y determinar la energía media transferida en ese intervalo, es decir, el valor promedio del vector de pointing con respecto del tiempo. A esta cantidad le llamamos intensidad lumínica o irradiancia. Bien, entonces, la luz transporta dentro de sus campos eléctrico y magnético energía. La cantidad de energía que es transportada se caracteriza por un vector llamado vector de pointing, que nos dice tanto la cantidad como la dirección, y el promedio de este vector se le llama irradiancia o intensidad lumínica. Si la luz está muy intensa, es porque lleva más energía. Pero, ¿qué hace esa energía? De hecho, varios fenómenos están relacionados con esta energía, como la fotosíntesis de las plantas, el efecto fotoeléctrico de una celda solar, el aumento en la temperatura del asfalto y, de hecho, la luz puede empujarte. Cuando las ondas electromagnéticas interactúan con la materia, ejercen fuerzas sobre las partículas cargadas, o sea, electrones y protones. Para calcular las fuerzas resultantes de esta interacción, se utiliza la teoría electromagnética junto con la segunda ley de Newton. Maxwell demostró que la presión de la radiación, que llamaremos P, es equivalente a la energía de la onda. Es decir, P es igual a U es igual a UE más V, y de acuerdo con las ecuaciones descritas anteriormente, nos da esta ecuación. P es equivalente también a esta ecuación, donde S de T es el vector de Pointing. Esto ocurre cuando la luz es absorbida totalmente. Como ya se mencionó anteriormente, el vector de Pointing cambia muy rápidamente con el tiempo, por lo que es más práctico hacer uso de la irradiancia. Para obtener el valor medio con respecto al tiempo de la presión de radiación. Cuando la superficie iluminada es perfectamente reflectora, el rayo que entra con una velocidad más C hacia la superficie, saldrá con una velocidad menos C. Lo que de acuerdo con la segunda ley de Newton, equivale a dos veces el cambio del momento que ocurre en la absorción, y por lo tanto, esta ecuación se cumple. Cuando hablamos de la presión de la radiación solar, nos imaginamos que la presión tendrá un valor alto, pero no, esta presión es extremadamente pequeña, en comparación con la de la atmósfera terrestre. Pero aún así, esta presión es fundamental para varios procesos. Un ejemplo es el vehículo espacial Viking, que si se hubiera despreciado la presión de la luz, se hubiera desviado 15.000 kilómetros y no hubiera llegado a Marte. La luz encierra muchos fenómenos apasionantes, gracias a ella existimos, y nos provee constantemente energía. Ahora ya sabes que el vector de Puente caracteriza la energía que transporta la luz y que esta nos empuja muy poquito, pero lo hace, lo que se aprovecha en tecnologías como las pinzas ópticas. Pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!